Hola que tal amigos mi nombre es Daniel Morales Juárez, les voy a presentar el tema de fiebre carbonosa de la materia enfermedades transmisibles impartida por el MVZ Federico Antonio Hernández Torre. Esta enfermedad también se conoce como ántrax, esta es una enfermedad infecciosa de curso agudo altamente contagiosa que afecta a todos los mamíferos, siendo los rumiantes la especie más susceptibles, los equinos y los cerdos son las especies un poco más resistentes. Esta enfermedad también se puede transmitir al hombre, una de las principales características de esta enfermedad es que los animales presentan muerte súbita con arrojamientos de sangre por los orificios naturales. El agente causal de esta enfermedad es el bacillus anthracis, este es un bacillus gran positivo formador de esporas, aerobio, anerobio, facultativo, capsulado, se desarrolla con o sin presencia de oxígeno, se caracteriza por la formación de esporas, altamente resistentes a condiciones extremas, permaneciendo viables, infectantes en el suelo hasta por 40 años, se encuentra distribuido en la naturaleza, en el suelo, el agua y diversas especies de animales. Según los clínicos, una de las principales características de esta enfermedad es que los animales aparentemente en buenas condiciones mueren de pronto. En las especies más susceptibles que son los rumiantes, la enfermedad es aguda. Los signos clínicos que se presentan cuando la enfermedad es aguda son aumento brusco de la temperatura corporal, la temperatura puede llegar a subir hasta 41 grados, periodos de excitación seguido de depresión, estupor, es cuando los animales no responden a los estímulos que se les hace, trastornos respiratorios y cardíacos, dificultades de marcha, convulsiones, muertos, muerte y se pueden observar que sale sangre por los orificios naturales como son el ano, la nariz. La enfermedad se presenta de una manera crónica en los animales que son más resistentes como son los equinos y los cerdos. Cuando es crónica se caracteriza por una hinchazón, la zona en donde se puede presenciar esa hinchazón son la parte ventral del cuello, el tórax y los hombros. En el caso de los equinos, la zona en donde se presenta la hinchazón es en el cuello, lo que hace que estos tengan dificultad de respirar y también de tragar, lo que los conduce a la muerte. La transmisión. La transmisión se puede dar de dos maneras, directa o indirecta. La directa es cuando el animal ingiere o inhala esporas procedentes de un animal muerto por esta enfermedad. O indirecta es cuando esta bacteria llega al organismo del animal susceptible mediante agua o alimentos. También pueden haber vectores que ayuden a diseminar esta enfermedad como son los insectos hematófagos o las aves carroñeras o también se puede dar mediante fenómenos naturales como son inundaciones, vientos fuertes y aguas subterráneas. Diagnóstico. Para hacer el diagnóstico de esta enfermedad los signos clínicos no nos ayudan de mucho, es muy difícil ya que la enfermedad se desarrolla muy rápido y es altamente letal. Para hacer el diagnóstico se debe hacer un examen de laboratorio. Para hacer el examen de laboratorio se necesita hacer un cultivo de este vacilo a partir de material sospechoso. Con la identificación del vacilo en los tejidos de animales muertos o enfermos, las pruebas que nos ayudan para tener una mayor eficacia son la termoprecipitación de ascoli o mediante anticuerpos marcados mediante inmunofluorescencia. Prevención y tratamiento. La medida de prevención más efectiva es la vacunación. Esta nos puede ayudar a mantener protegidos con otros animales. Evitar la necropsia. Se recomienda evitar no hacer necropsia a los cadáveres. Esto para que la bacteria no entre en contacto con el oxígeno y así no se formen esporas. Destruir el cadáver. De preferencia la destrucción del cadáver se hace incinerándolo. Posteriormente se entierran las cenizas y se desinfecta el área en donde el animal estuvo tendido. Y en caso de que la bacteria, la enfermedad ya esté en el ganado, se debe aplicar una cuarentena. Esto es para evitar que se siga diseminando la enfermedad. Los antibióticos nos pueden resultar eficaces en el tratamiento si éste se inicia de forma temprana. Los antibióticos que más se utilizan para combatir esta enfermedad son las penicilinas. Gracias por la atención amigo.